¡Hola, pimpollos! ¿Cómo estamos? Con el 2 revivo Ya, 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 ya Ok, ok, ok Deja de mamar mi pinche mono, güey ¡Ese no, idiota! ¡Aaah! Esto va a ser más divertido, güey ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! Güey, neta Güey, juguemos normal, güey, ya Ok, 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 ok ¡Ya, por favor, por favor, güey! ¡Hola, gente del internet! De nuevo ¡Hola! Yo soy el pinche güero de Luis Miguel Y este cabrón es el pinche vaquero, güey ¡Huevo, huevo! El más chingón siempre ¡Aaah! ¿Va a poner más créditos? ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Los invito a ver la sección de bloopers que vamos a poner O de fails Ahí van a ver la primera parte ¿Van a ver por qué estoy enojado? ¡Tu mamá está enojado! Güey, neta que muérete, cabrón Ya vas a morir, ¿eh? Gusto te daría pe... ¡La neta, sí! ¡Ah! ¡Ay, güey, neta que por eso me enfermo, güey! Ojalá te mueras algún día, cabrón ¡Tú también te vas a morir un día, verga! Después, después, güey Cuando bailen sobre tu tumba voy a morir Y bailaré sobre tu tumba ¡Órale, putos! Esa madre es el ulti de Fiora, güey Golpes ninja ¡Órale, cogeras! ¡Ay! ¡Ah, la puta madre! Ahora sí, ya sabes, güey El pinche pimpollo que está ahí ¡Ay, güey, quiero! Tengo ganas de joder a tu mono, güey Pero no puedo... ¡No, güey! ¡No, no, ya, güey! ¡Ya! ¡Ya tuviste tu oportunidad! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mi cocoro! Ahí está el Dr. Willy, güey ¿El mid? ¡Pip! 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 ¡El primer jefe! ¡Soy tan rubio! ¡Saza! ¡Saza! Ah, eso le da ese daño, güey Sí, güey Todo lo que pegue le da ese daño ¡Mátalo, cabrón! ¡Échale un poder mortal! Güey, ya está la deana de jugarse mi fuente ¡Tu mamá! ¡No, pero dejo dejo de estar en este juego! Ahí está, ahí está, güey ¿Qué, güey? Se lleva a la Mari, güey ¡Y nosotros, y nosotros! ¡Hay que salvar a Mari! ¡Hay que salvar a Mari! ¡Hay que salvar a Mari! Tengo una parte que robé del mapa Sí dice eso, ¿ah? ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Te estoy pidiendo asesoría, cabrón! ¿De qué, güey? ¿Qué es eso? Simón Ah, la puta, güey Neta, me golpeó el cocoro El pinche gordo ese, güey Segundo a la chingada, güey Lo macheteaste, güey ¡SORIEGATURN! No, mate a este gato, güey ¿Lanzas fuego? Sí, güey Bolitas de fuego, camarada ¡No, dejes que te comas! ¡Aaah! 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 ¡Oh, mamá! ¡Qué pinche miedo, güey! ¡Qué puta! Güey, se me siento tan inútil con mi pinche yoyo de mierda No, yo lanzo yoyos, güey Te va a salir caro De verdad, mira, ahí va a estar, güey De hecho, sí nos va a salir caro, güey ¿Cómo era el 1? No, güey, ya, güey, ya Por favor, güey Luego, ¿por qué me enroncho, güey? Se me chispa el ojo, güey ¡Muerte, culo! ¡El Intel! ¡El Intel! A ver, ¿qué lanzas tú, güey? ¡Ahí hay un... ¡Ese es el poder, güey! Yo ya agarré el mío ¿Agarras el tuyo? Sí, es que cada nivel da una B ¡Ah, este verga! De hecho, eso no me he dado cuenta Ni yo ahorita lo vi, güey ¡Ah, la Sanidad! ¡Soy negro! ¡Es de la vida, güey! ¡Agarra el fuego, güey! ¡Ah, no! El que tú tienes está muy chido, güey Ya lo agarré, güey ¡Deja, déjalo, activo, déjalo, activo! ¡Ya, güey, poder! ¿Ese es del fuego? No, güey, el tuyo, el de Lutis de Fiora Es el de Shuriken ¡Ah, ya! ¡Ah, no! ¡Ema yé! ¡Ey, ya! ¡Ema yé! ¡Ah, esto es lo que vieron en los bloopers! Lo que pasó previo a esta grabación Yo te revivo mejor cada vez que mueras, güey ¡No! ¡Sáltale, güey! ¡Me lleva a ver! ¡Güey, nunca mueren esas madres, güey! ¡No mames, güey! ¡Está bien cabrón este puzzle! ¡A la verga! ¡El verga, el verga! ¡Sáltale, güey! ¡Sáltale, sáltale, mijo! ¡Ah, las mobias, güey! ¡Muy poderosas! ¡Sá, sá, sá! ¡Soy Indiana Jones, putas! ¡A la verga, brinca! ¡A chingar a su madre, todos! ¡Vamos, güey! ¡Poder estelar! ¡Mamá, me va a hacer daño esta pendeja, güey! ¡Fuego, fuego mágico! ¡In fire! ¡De fire! ¡Me lleva a la verga! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Oh, viste cómo me maté! ¡Dutch like a pro! ¡Crack, dice, güey! ¡Ah! ¡Sí, verga! ¡Ahí está tu crack, verga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sorrie, qué tal! Güey, ¿por qué lo usas para una zonamomia, güey? ¡Los poderes, los poderes! ¡El Intel! ¡Ah, aquí se pone un desmadre, güey! ¡Oh, Aladín, güey! ¡Sá! ¡A la verga, güey! ¡Satanás! ¡Ahora sí, hijos de la chingada! ¡No le di ni a verga, güey! ¡No le diste ni a su puta madre, güey! ¡Dadímonos, güey! ¡Los caminos de la vida! ¡No eran lo que yo esperaba! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Mmm, mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Putería! ¡Sá, sa, sa! ¡Ya ahorita muere, ya ahorita muere, güey! ¡Ah, verga! ¡Nunca se me cae mi sombrero, güey! ¡Que me violen, güey! ¡Dos! ¡Negros! ¡Y por qué se me tiró Roman! ¡Ah, de hecho ahí salté random, güey! ¡Y ya se fue todo el jefe! ¡Ya tengo 99 créditos, güey! ¡Sólo ha empezado la batalla! ¡Tengo otra pieza en el mapa! ¡Jum! ¡Te voy a morder el culo! ¡Sí se me lo mordieron, güey! ¡Rayo mortal, güey! ¡Hay unos cangrejos ahorita, güey! ¿Viste? ¡Lanza burbujitas, güey! ¡Y te apretan las nalgas, güey! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Mira esa merca! ¡Estoy enmamado! ¡Puntamadre, güey! ¡Mátalo! ¡Poder! ¡Sí, sí, sí! ¡A la puta madre, güey! ¡Uy, el emulador se alenta, güey! ¡Pinche Hiroshima 2, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espeen! ¡Sole! ¡Qué tono! ¡A la verga, güey! ¡Se derrumba el castillo! ¡Castillo de la perdición! ¡Todo se derrumbó! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Hay que ir por mayo! ¡Hay que ir por mayo! ¡A la verga, güey! ¡El nivel del río, güey! ¡Sasá! ¡Salto mortal! ¡Mátalo! ¡Qué pedo es esto, güey! ¡Pinche su pilote nos va siguiendo, güey! ¡Es un espía, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡A la otra va a ser pentakill, güey! ¡Ah, no tengo poderes, güey! ¡Vállate, cabrón! ¡Wey, sí, 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 sí! ¡Yoo! ¡Se la pinche de canciones! ¡Para, para, para, para el ambiente! ¡Ambiente! ¡Mimi! ¡Sasá! ¡A la verga, me está dando ramazos ese, güey! ¡Güedad, güey! ¡Ah, sale Shenlong, güey! ¿Dónde? ¡Ahí en ese pinche! ¡Ya te mataron, pendejo! ¡Ahí está tu Shenlong! ¡No, sí va a salir Shenlong, güey! ¡A ver! ¿Neta? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero región 4, güey! ¡Aquí está tu región 4! ¡Aquí está tu región 4! ¡El emulador se tora! ¡El Intel, el Intel! ¿Qué es el emulador? ¡El AMD, vale pa' pura verga! ¡China de su madre! ¡Mira yo rushing, güey! ¿Ya viste? ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Matemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No se fue la escena de los f... ¡Se van conmigo, putos! ¡Chale, güey! ¡Chale! ¡Aquí va a salir, güey! ¡Aquí va a salir el puto! ¡Hola, culero! ¡Hola, ping-pong! ¡Ja, ja! ¡A la verga, güey! ¡Tienes 4x4 ese, güey! ¡Zoom! ¡Ah, sí le estoy dando, güey! ¡En fin! ¡Le doy algo a mi poder! ¡Ya está, ya está brillando! ¡Ya se mueve! ¡Se pendeja! ¡Ya está brillando rojo, güey! ¡Ya va a morir! ¡No, güey! ¡Tienes la mitad de vida! ¡Usa tus poderes, animal! ¡Estoy guardando, güey! ¡Para el carnet! ¡Para el Intel, el Intel, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Zoom! ¡Yee! ¡Qué todo, puto! ¡A madre! ¡No tiene suficiente RAM para correr este juego, güey! ¡Ya va a morir, güey! ¡Ya va a morir, güey! ¡Ya va a morir! ¡Ah! ¡Ya va a morir, puto! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches, hay en los pinches putoos! ¡Oh, puto! Hay que tocar... ¿Qué verga dijo? Hay que cuidarse los débiles, putos. ¡Vamos, güey! ¡Ja, ja! ¡No bríngalas, güey! ¡Por metido! ¡Ah, güey! ¡Samoritas, güey! ¡Verga, mi culo! ¡Sáquense la verga! ¡Güey, se va! ¡Ah, la marea! La marea roja. ¡Huevo, huevo! ¡Ah! ¡Ah, por puto, güey! ¡Ah, moto! ¡Ay! ¡Órale, puto! ¡A la mierda! ¡Kame, kame, ja, güey! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, mi moto! ¡Atropellaron a las madres! ¡Ajo el agua, güey! ¿Si te hace algo o si te pasa bajo el agua, güey? No sé, güey. Creo que no. ¿Te moja los pantalones? Sí. Esa mamada, güey. A chingar a su madre. ¿Y qué pedo? ¿Qué? ¡Y ya! No, falta todavía, güey. ¿Cuántos niveles son? Es que es Stage 4 y falta la escena 2. ¡El Stage! ¿Qué tengo su pinche Stage en mi mano, putos? ¡Oh, oh! ¡Oh, putos! ¡Asco das, cabrón! ¡El meme, el meme! ¡Qué meme, cabrón! ¡De tu puta madre! Tienes pedos, neta, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El psicólogo, el psicólogo! ¡El adulto, el adulto, el adulto! ¡Ya, subele verga! ¡Vaya, tu mamá! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Está en la mamá! ¡Buey, me van violando! ¡Yo los voy a violar primero! ¡No me gusta que mi perra me defienda! ¡Ah, güey! ¡Ah, sí te mueres si te caes en esa madre, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sigo vivo! ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Me vendió el pinche zapilote, güey! ¡Chingar a su madre! ¡No hay muro que me detenga a mí! ¡Ay, Dana Jones! ¡Chingate a esa madre! ¡Mátate a ese gato! ¡Mátate a su madre! ¡Mátate a ese gato! ¡Ah! ¡Me vendiste, camarada! ¿Está huevo? ¡Level up! ¡Aguas, cabrón! ¡No me... ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡No me... ¡No me... ¡No me mueres si te caes en el agua, güey! ¡En esa agua morada! ¡Sí, güey! ¡Pues se muere! ¡Me acabo de caer! ¡Ah! ¡Sí morí, puto! ¡Ah! ¡Ahí vas tú también, cabrón! ¡No me... ¡Ay, Dios! ¡No me... ¡Otra vez, ese verga! ¡Es mío, puto! ¡Eh, eh, eh! ¡Puto! ¡Ah, macher! El espectáculo, güey, el espectáculo Me llevan a ver Me debían dar más puntos a mí, güey Yo uso más mis poderes Mira, ya moriste, ya moriste Por pendejo, por no usar tus poderes Tu mamá, güey El AMD, el AMD No tengo AMD, animal Yo tengo el vida G4 GT 750G 450.TB Aquí están tus terabytes Vamos, güey Ah, me llevan a chingar Hasta allá me rebajan Esa sí fue equivocación Vamos, vamos ¿Esperas? ¡Cruza el animal! ¡Ah! ¡Por puto! ¡Ah! ¡Ven, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendejo, güey! ¡Ven, cabrón! ¡Ay, no me vi! Gusto me da, cabrón Gusto me da ¿Cómo no te puedo matar, güey? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Está bien feo este güey Mira, güey ¡Chiga a su madre! Todos agarran vergasos, güey ¡Dios! ¡Putos! Este es el malo, güey Este es el malo, ya lo olí ¡Ya casi muere, güey! ¡Ya casi muere! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, yo voy arriba ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Su puta madre! ¡No muere, güey! ¡Saza, sa, 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 sa! Ahí está, ya ¡MICOCOO! ¡Hijo de la chingada! ¡No me toques The Convener Son! ¡No me toque! ¡Uh, putos! ¡Me la pelan! A ver, nothing's gonna stop me No ¡Tiene! ¡Nada me va a detener! ¡Ya falta, güey! ¡Ya falta! ¡Uno nada más! ¿Los emperadores, güey? ¿Los emperadores? ¡Ah, esos, güey, están bien mamados, güey! ¡Ya a la puta! ¡No hay nada que mis podres no hagan! ¡PUTO! Ah, esta vez es una estatua Aguanten, aguanten, camaradas Tengo un surequetón, güey Dale, dale, dale ¿Cuál es el hielo? El hielo es surequetón, ¿no? Ah, ok Se vendieron los hijos de su puta madre Ah, ese a mí también me pasó en la cueva, güey ¡SORIQUETÓN! Ah, me mataron, güey Ahorita, ahorita suelto a surequetón, güey ¡No mames, me vendieron dos veces, güey! ¡Ah, qué toco de gato, su mal, putos! ¡Vámonos! ¡A la verga, pinche puro Mario Bros, güey! Que sube, que baja Y no, pendejo, no para de bailar ¡Wey, el cofre, güey! ¡Ah, pendejo, el cofre! ¿Qué cofre, güey? ¿Qué tienes en el culo, seguramente, animal? Este ¡Ah, huevo! ¡Ah, p... ¡Ah, ya acabó, güey! ¡Ven como gritas de verga, güey! ¡Ah, madre! ¡Eh, pinche culero, güey! ¡Yo dee, infinito! ¡Ah, puta madre! Aquí todo hace daño, güey, hasta el agua Es que no se bañan ¡Se atora, güey, la AMD! ¡Es el emulador, cabrón! ¡Yo sí, güey! ¡Está bien! ¡Pendejo! ¡Nit! ¡Ahí me vas a decir, pendejo! ¡Tu puta computadora! ¡Ah! ¡Ay, esa la verga! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡De hecho, el agua hace daño, güey! ¡Pero no lo puedes matar, animal! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Chingan a su madre! ¡Uh, uh! ¿Quién tiene su requetón? ¡Ah, tú! ¡Yo, güey! ¡Puta, nena! ¡No tengo poder, güey! ¡Pero lo gastas al animal, cabrón! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Puta, sí! ¡Bien inteligente, güey! ¡Se maté a tres! ¡Se vean muy sospechosos esos tres, güey! ¡Esas espadas te cogen, eh! ¡Mi cocoro! ¡Que no te coge aquí, güey! ¡Era una demostración, pa' que! ¡Para que no hicieran lo que yo hago! ¡Así suenan los... ¡Golpea esa madre! ¡Así suenan los porteros del gol, gol, güey! Cuando le pegas un portón... ¡Órale, cabrón! ¡Para andar de mamón, te digo, güey! ¡Chingar a su madre! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ey, el jefe no hay jefe en este! ¡Falta! ¡Ah, ya! Si no, mal recuerdo, ya es el final, güey. ¡No, falta un nivel, güey! El del medio del mapa, donde hay que descartar a la mae. Es que aquí ya te enfrentas con el... Bueno, mejor para tú, güey. ¡Spoiler, spoiler! ¡Muerte, pues, animal! ¡Tú te moriste, puto por puto! Pero yo que tomé la media real, cabrón. Te vas a morir tú primero, güey. Voy a bailar en tu cumba, cabrón. ¡Uuuh! ¡Váte a la derecha, váte a la derecha, váte a la derecha! ¡Aaah! Eso era chido que cada quien en un lado, güey. ¡Mierda! ¡Y luego! ¡Qué pinche! ¡Déjame aplastar tantas teclas, güey! ¡No estoy aplastando nada, animal! ¡Esto es mío, putos! ¡Vaya, quédate a la izquierda, güey! ¡No te puedo, culer! ¡Pip! ¡Ajá! ¡Una de los dos! ¡Pip! ¡Peligridum! ¡Wey! ¡Se está atorando horriblemente, güey! ¡Ah, chingada, su madre, todo! ¡Te ayudé, eh! ¡Te ayudé, puto! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Vente para acá, camarada! ¡Puto! ¡Oh, pendejo! ¡Ahora sí! ¡Chingada, su madre! ¡Ya te he hecho cobertura acá! ¡Ay, sí! ¡Ni me niegues que eso no fue inteligentemente, güey! ¡Ni lo vi, cabrón! ¡Ajá! ¡Por putos! ¡Ya, putos! ¡Me salveí un chingo de cabrones y me voy a rebotando con estos pendejos tangos que están acá, güey! ¡Ah, ahí está el jefe, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto, mi mierda! ¡No mames! ¡Está bien feo ese jefe, güey! ¡No me tienes a mí tu bomba, animal! ¡Ah! ¡No mames, como que si te fuera a matar yo a ti, ya, ya el puse, ya el puse, ya el puse, ya el puse! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Ah, la puta! ¡Dos jefes! ¡Son como cuatro, güey! ¡Todo el Olimpo, güey! ¡Wey, este puto! ¡Ya! ¡Después de este güey, después de este Juan Augusto, ¿a quién sale? ¡No me acuerdo! ¡Ya tengo uno de estos todavía! ¡Pero uno de estos es el viejito, güey! ¡Zeus! ¡No, el viejito, el jefe, güey! ¡Ah, ya! ¡Puta madre! ¡Ese verga es de State Fighter, güey! ¿Quién es? ¡Ese puto que salió! ¡Ah, el negro! ¡Ajá! ¡No mames, hizo mierda! ¡Sus putos! ¡Ah! ¡Dio! ¡Lave, córrele, que te cogen! ¡Le duelen, le duelen los desgazos que le duelen! ¡Salva tu Kokoro, güey! ¡Mira, aquí le voy a dar en su puta jeta! ¡Sasasasasas! ¡Pinche cara! ¡Es el último, que sepa, güey! ¡No mames, como bajo, güey! Mantienes aplastado bajo y luego saltas. Mejor no bajo, luego pasan mamadas. ¡Sasasasasas! ¡Ah, la verga! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡A mí me está dando! ¡Hora, puto! Yo siempre te doy Lich en LOL, güey. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. ¿Te dice que era el último? ¡Juash, juash, juash! ¡Nunca me van a atrapar ahora! ¡Madre, vente con mi! ¡Ay, güey, yo te cojo! ¡Yo te pongo casa, puta! ¡Ah, madre! ¡Te mato cinco pollos! ¡Wey! ¡Ya me quiero llevar a May a mi casa! No me acuerdo a quién se la lleva de los dos, güey. Yo me la voy a llevar, puto. Ahorita va a ser que hace el crash y bueno, vamos a pelear por ella. ¡Nada! Ya, ya te reí. ¡SORIE! ¡Qué tona! ¡Pérate, puto! ¡Huevo, huevo! ¡Es mía, es mía! ¡Es mía, cabrón! ¡Es mía, güey! ¡Es mi primero! ¡Pinche güera, güey! ¡Es mía! ¡La güerota, la güerota! Aquí va a caer y va a caer en mis manos, cabrón. Mi reata va a caer ahí abajo. Mira. A ver, a ver, ¿a quién escoge? A ver, a ver. Sí, que va a matar. ¡Johnny, Tom! A ver, le damos dónde. ¿Qué pedo? ¿Verdad? ¡Le, primero, animal! ¿Qué pedo? A ver. A ver. Nuestros premios de consolación. ¡SAMOS RICOS, CAMARADAS! ¡CHINGO DE PADAS! ¡CHINGO DE PUTAS, CAMARADAS! No, de hecho, la puta nos rechazó, güey. Nos dijo, ay, hay un chingo de varo, pero... Ninguno de ustedes dos va a ser mi hombre. ¡Bueno, cabrón! ¡Staff, Planner, Mitutoshi! ¡A tu Toshi! ¿Los gráficos, güey? AMD, AMD. Los gráficos, NVIDIA GeForce. ¿Y esto ya acabó? Ya, güey. ¡Qué pedo! Pues bueno. Pues bueno, eso fue todo, gente del internet, como pueden ver. ¿Cómo se llamaba? ¡Spinomaster! ¿Spinomaster? La pinche vieja nos mandó la chingada, güey. Si les gustó, por favor, comenten. Pero comenten, güey. Para que hagamos más videos de ese tipo de juegos. O si no, pues, otro tipo de juegos, no sé. O sí, o qué quieren jugar, díganos. Digan, digan qué quieren, pues. ¿Qué cocoro quiere que no le hagamos? O qué pedo, ¿no? En mis tiempos, las mujeres eran más dignas, güey. Por ejemplo, en Castle Crashers, güey. Te daban un besito, al menos, porque las recogaste, güey. No, pinche payaso culé. Ajá, exacto, güey. Sí, güey. Gorilla Man. Este, suscríbanse y compartan nuestro video. Adiós, chiquitos. ¡Los amamos! Muah, muah, muah. Data Eastern. Borrar la data. ¡Pi! A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Hay final, hay otro final, güey. Hay un final como una película de Marvel. Ahorita va a salir Master Chief, güey. Yo no puedo escribir. ¡Ah! No, me equivoqué. ¡Cabop! Ahí está. Yo soy cabo. Chingón. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo, güey? ¿Pasa algo? Eso. Hasta la próxima, señores.